Música Hola amigos parceros, como están? Bienvenidos a un nuevo video Como la ven a mis espaldas, una Santa Cruz belleza Así que vamos a hablar un poco más sobre esta increíble bicicleta Porque la verdad me tiene fascinado Su tecnología, su marco, sus suspensiones, entre otras cosas más Así que quédense hasta el final del video Y vamos a hablar de esa belleza pues Y bueno vamos a empezar hablando del marco Este es un marco Santa Cruz B10 modelo 2022 Full DH, esta es una marca exitosa en lo que es Copa Mundo Y pues competencias de downhill Una de las características de este marco es que cuenta con un enrutamiento de cableado interno Tiene un apalancamiento bajo que es esta parte Esto lo que hace es mejorar el rendimiento del amortiguador trasero Y cuenta con un sistema en la llanta trasera que permite alejar o acercar la llanta del marco Alejarla para que quede algo más larga y tener mayor estabilidad Y acercarla para que quede más corta y mejorar el control Bastante interesante en esta bicicleta que es su suspensión delantera Como lo pueden ver es una Fox 40 Tiene un recorrido de 203 milímetros Bastante larga, bastante recorrido Y cuenta con control de rebote y control de compresión El control de compresión lo encontramos acá en la parte de arriba que es el comando azul Este lo que hace es graduar la dureza en que va a bajar la suspensión O sea la va a poner más dura o más suave Y el control de rebote lo encontramos en la parte de abajo Y como su nombre lo indica Control de rebote pues es la velocidad con la que la suspensión va a rebotar Puede ser más rápida o más lenta Bueno, se cuenta acá con dos topecitos Que hacen estos aparaticos Lo que hacen es expulsar el aire que va quedando dentro de la suspensión Uno los espicha y suena así Esto hablándolo así muy por encima Porque los controles que tiene esta suspensión son bastantes Trae unos clips en lo que es el control de rebote Trae como más de 20 clips En los cuales cada clip pues es una configuración diferente Para lo que el piloto la necesite adecuar Según el terreno o según donde vaya a montar Su shock Máximo exponente de Fox & Chocks Fox DH2 Coil ¿Qué pasa con este shock? No trae bloqueo A diferencia de otros por ejemplo que si traen bloqueos Este porque no trae Porque es diseñado 100% para el descenso Equipado con un pistón de alta capacidad Y cuenta con una válvula BBC Esto permite una mejor gestión del rebote a altas velocidades Cuenta también con una goma MSU Que esto permite que al momento de fondear la suspensión Lo que se le conoce como el tope Pues no vaya a impactar tan duro Y no vaya a generar ese ruin como del tope Cuenta con un eje de cromo de alta fricción Sacaron algunas mejoras en lo que es el rebote a altas velocidades Pero también cuenta con compresión de altas y bajas Hace rato no salía por acá en el canal Como está el Juancho Ustedes lo conocen en el canal desde pequeñito Y pues ahí está Hoy nos está acompañando en el video Véanlo Todo bonito Es que de verdad Todo en esta bicicleta es muy bacano Lo que sigue Es brutal Unos frenos Magura MT7 HC3 Cuatro pistones Lo último de Magura Esto es brutal de verdad Vamos a hablar un poquito acerca de los frenos Para que los conozcan un poco más Estos frenos cuentan Con una aleación de materiales Que lo hace muy resistente Y muy leviano Una aleación de polímeros Y fibra de carbono Esto en su manigueta y su leva Y en la parte de la mortaza Es aluminio forjado Entonces esto hace que la mortaza Sea muy precisa Evite fugas Dure mucho Porque pues eso Es aluminio forjado Entonces eso nunca se va a partir Nunca se va a doblar Nunca se va a pisurar Entre otras cosas Que pues nunca van a pasar con ese material También lo hace uno de los frenos más potentes Del mercado Como tal La marca Magura Da 5 años de garantías Por fugas Entonces pues Es un producto de muy alta calidad Otra cosa que pasa con la purga Se purga con un aceite especial Que se llama Royal Blood Es de baja viscosidad No se puede purgar con aceite DOT O como los otros aceites Con los que normalmente se purgan Porque estos frenos necesitan Un aceite especial Un sistema muy bueno Que no deja entrar tanto mugre Y mantiene lubricado todo el sistema Por lo mismo No hay que purgarlos muy seguido Vamos a probar Y les voy a mostrar Como funcionan las suspensiones De esta hermosura Esto es muy pequeño Para lo que se puede llegar a hacer En esta bicicleta Pero es algo bueno Ahí se puede ver Como trabaja muy bien la suspensión Y espero les guste Y sientan Algo de lo que transmite Esta bicicleta Porque la verdad Es muy cómoda Más bueno Más bueno Más bueno Vamos a hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La bicicleta ya ha montado unos rines DT Switch de lo mejor para el downhill, unas manzanas de la marca Factory Night Hydra, que estas manzanas que tienen en particular, que tienen casi nulo el punto muerto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es ya mismo que coge el pedalazo, ¿si me hago entender? Llantas Maxis y en este caso, esta está montada en 29 adelante y 27.5 atrás. Cuenta con un manurio Vurtec, esto es un manurio Elite de competencia Pro, con unas bielas SRAM X0 en carbono, tensor también SRAM, cuenta con unos pedales HT de Eclipse. Quiero que escuchen como suenan estas manzanas, tienen un sonido muy particular, suenan muy diferentes a las que normalmente nosotros usamos en el Stun, es un sonido muy fino, digamos que desplaza más, es muy suavecita, es un sonido elegante, es un sonido muy chimba. Así que quiero que las escuchen y pues suenan así estas manzanas, vean. Atención al freno, preciso. Tienes la sensación de montar una doble. Suavecita. ¿Qué tal la bici? Me de la. Azarosa, ¿no? Un loro serio, de los serios serios. De los serios serios, vean. Así que algún día tendremos la de nosotros. Hey, bueno, parceros, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias a Hassan, el dueño de la bici, ustedes ya lo conocen. Encuentro acá en AppVentas, la tienda donde tienen esta bicicleta, así que por acá les voy a dejar el Instagram. Estén pendientes que sacan muy buenos productos a la venta. Si se quieren armar una cicla como esta, con ellos lo pueden hacer. Entonces, los que estén interesados, los pueden ir a seguir, los pueden ir a buscar, cotizar una cicla de este estilo. Y no siendo nada más, hasta acá sería el video de hoy. Como siempre, no olviden suscribirse, darle like, todas las amondades, ustedes ya lo saben. Yo soy el Bernie, nos vemos en un próximo video. Y déjenme en los comentarios qué tal les pareció este lorete. Si les gustó, qué es lo que más les gusta, qué es lo que no les gusta. Y también, cuánto creen que vale esta bicicleta. No se los dije, pero ahí se los dejo a ustedes. Las mejores energías y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!